¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? ¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? ¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? ¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? ¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? ¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? ¿Qué es la mayoría de los integrantes del Cabildo? Si eso resuelve, tendría que hacerse.